Allá al fondo, allá al fondo, al fondo, al fondo, está el Cerrete de la Libertad Y esto es Huancayo Bueno, una parte de Huancayo Bueno, me acabo de bajar aquí porque me acordé que hoy día domingo es la feria dominical aquí en la avenida Huancabelica Más información en la avenida Huancabelica Y ya está, la verdad, la verdad Y ya está, la verdad Ya está, la verdad Y ya está, la verdad No, 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 no Ya está, la verdad Y ya está, la verdad ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Estoy aquí ahora en la calle Real, calle principal de la ciudad de Huancayo He llegado aquí al templo de la Merced Ubicado en Ayacucho con Real En ese templo se dictó la constitución de 1839 Así que pueden ver que es uno de los templos más antiguos y conocidos de esta hermosa ciudad Ahora me voy caminando hacia el parque principal, la plaza Constitución Qué bonito se ve el cielo desde allá, ¿no? Ahorita estoy yéndome de la plaza principal y estoy pasando por el Centro Educativo Particular María Auxiliadora aquí en Huancayo La incontrastable ciudad de Huancayo A 8 horas de Lima aproximadamente por la carretera central Llegamos a esta hermosa ciudad Llegamos a la plaza Constitución Plaza principal de Huancayo Entre la calle Girón Puno y la calle Real Y la que sigue es Breña En Girón Puno también tenemos unas fuentes de soda muy conocidas Me acercaré un poco para que vean Ahí va a estar la luz prendida A la mano derecha es la fuente de soda El Inca Una de las más conocidas y antiguas de aquí de la zona Muy buena, hay unos calientitos buenísimos, recomendados Estupendos, yo creo que las veces que he venido aquí Con tres calientitos o con dos ya listo para la rumba Y en esta misma calle está también una pizzería Bueno, pizzas artesanales Es un lugar donde vienes a escuchar también música Rock en vivo, música latinoamericana, música yacuchana De todo Ahora han abierto dos locales Que están aquí Son los locales Antojitos Hay uno aquí al frente Y hay otro en toda la esquina Bueno, hoy día domingo Están abiertos En realidad no hay mucha afluencia de público Pero son muy buenos locales Las veces que puedo, vengo aquí Bueno, el día que está cerrado ahorita Pero normalmente los sábados y fiestas Ahorita que se viene en la feria largo Esto va a estar full Regresando nuevamente a la plaza principal Oh my God, creo que vi a Papá Noel Vamos a ver Hay un señor que está haciendo un poquito de, creo, de arte aquí en Huancayo Y se parece a Papá Noel Qué lindo Tiene ojos verdes Yo creo que sí, es el Papá Noel de Huancayo Y en verdad cada vez que veo una persona así Blanco de ojos verdes Y me hace recordar a mi papá Bueno, yo no saqué los ojos verdes Pero cuando me meten un puñete Sí se ponen verdes Muy bien amigos Ahorita estoy aquí en la ciudad de Huancayo En la incontrastable ciudad de Huancayo Esta es la plaza principal La catedral Su plaza muy bonita que la han arreglado hace un par de años No, unos cuatro años la arreglaron la plaza Lo que vemos al frente es la casa del artesano Donde pueden comprar joyerías, recuerdos Nada, en un ratito voy a entrar para que vean Les comento un poco Huancayo es la ciudad incontrastable, ¿no? El nombre de Huancayo proviene de vocablos quechuas Es Huancayoc Huancá, que significa piedra Yoc, que significa el que la posee ¿No? O sea, para abreviar un poco El que posee la piedra Es lo que significa Huancayoc en términos quechu La ciudad de Huancayo es conocida también como la incontrastable Muchos la conocen como la incontrastable ciudad de Huancayo Este nombre fue dado por el gobernador Torre Tagle En conocimiento a la valentía del pueblo de Huancayo En la guerra de la independencia Pero además a Huancayo se le ha otorgado otro título Y ese es el título de Capital Ferial del Perú Tenemos una feria, como les comenté hace unos momentos La feria dominical Esa feria se hace ya desde que fue fundado Huancayo Antiguamente lo hacían en la calle Real Por motivos de que la calle Real es una calle principal aquí en nuestra ciudad Lo trasladaron a la avenida Huancabelica Y esta feria es muy bonita Es un promedio de 20, 30 cuadras Porque empieza aquí en el centro de la ciudad Y termina en Chilca En esta feria vienen muchos pobladores, gente de los pueblos lejanos A ofrecer sus productos Antiguamente, antes se hacía por el trueque Antes hacían trueque las personas que venían de los pueblos Y lo hacían en la feria Y ahora con el pasar de los años Se ha vuelto comercial Ya que vienen bastantes turistas Los mismos pobladores Y por el nivel socioeconómico que tenemos en la actualidad Así es amigos Así que bienvenidos a la incontrastable ciudad de Huancayo A los que vienen también De repente por primera vez Yo les puedo recomendar aquí En Huancayo Hay unas agencias de turismo Estas agencias de turismo Muy buenas Aquí está American Travel Peruvian Tours Aquí en Peruvian Tours También he tenido la oportunidad de viajar Y de conocer mucho el Valle del Mantaro Así que es muy bueno Y se las recomiendo Claro Aquí está nuestra amiga también de Peruvian Tours Peruvian Tours ¿Cuál es? Peruvian Tours ¿Cambiaron? Sí, Peruvian Tours, Peruvian Tours Son los mismos Ah, son los mismos Qué bueno Yo viajé con ustedes Mejor servicio Claro, así es El mejor servicio aquí en el Valle del Mantaro A todos los lugares Tour Arqueológico Valle del Mantaro Yauyo Huancayo Tour Nevado Guaitapayana Valle Perené Yo con ellos viajé a Tarma también La selva central Me fui El Monumental Que hemos sacado De una marca Y luego tenemos aquí El Artesanal Nuevos circuitos Para que puedan visitarnos Así es A ver, por ejemplo A ver, les comento Tienen Monumental Que es un nuevo circuito Y el Artesanal El Monumental por ejemplo El Monumental por ejemplo Estamos visitando A Orpotuna Mito Que es un lugar Muy bonito Histórico El Centro Arqueológico El más grande Por los habitantes De los Huancas Una marca Por más de 5.000 habitantes ¿No? Jauja La Buena de Huanca El circuito De los Margen Perich Que bueno Creo que también Tienen ustedes Hacia Huancabélica Huancabélica Salimos en tren También A las 6 de la mañana Hasta las 8 de la noche Visitamos el hermoso lugar De Huancabélica Visitando todas las estaciones ¿No? Del paisaje De la cuenca Huancabélica Ah ok Miren Eso les comento Ese tour es muy bueno Porque ya muchos No tenemos la oportunidad De viajar desde Lima A Huancabélica En tren Por el tema de costo Por el tema De también Las salidas Ya que creo Son solo dos veces al año ¿No? Los tours que vienen de Lima Nosotros salimos El lunes Miércoles y viernes El costo está a 90 soles Y tuvimos un desayuno En Urbete En el 3.5 Ah Muy bueno Ese es el tour Full day Full day A Huancabélica En tren Tren turístico Tren local Un vagón Específicamente Para turistas Para turistas Ah ok Antes era el train El train macho De que sigue El tren Pero ahora Está saliendo un vagón Ah muy bueno Entonces tenemos Un mejor servicio Para todos mis amigos Que quieran visitar La incontrastable Ciudad de Huancayo Y también que quieran ir A Huancabélica Amigos viajeros Aventureros Trequeros Los esperamos aquí En la incontrastable Ciudad de Huancayo No se olviden De visitar Perú Que dan tours Ubicados aquí Al costado De la plaza Constitución En el centro De Huancayo Estamos atendiendo Todos los días De lunes a Domingo En horario De 8 a 10 de la noche 10 de la noche Así es amigos Los esperamos aquí La mejor aventura En todo el valle De Mandaro Margen derecha Margen izquierda Trekking En la nevada Huaytapayana Tienes todos los tours Habidos y por haber En esta ciudad No te olvides Visítanos Dale like a la página Y compártelo Viaja y sé feliz Aquí en la ciudad de Huancayo Viaja y sé feliz amigo Suerte